Estaba ya tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me ha quemado a mí Le di vuelta y vi tus ojos y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin todo mi sol me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos que me están mirando Que vengan los bomberos que esto es un incendio Que vengan los bomberos que me están quemando Que vengan los bomberos que me estoy muriendo Que me están mirando que esto es un incendio Que me están quemando que me estoy muriendo Y llegaron los bomberos con la boya que se armó Y uno dijo compañeros ¿Dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos y después mi corazón Y enroscando la manguera sin pensar siquiera me dio un remojón Luego te miró y enroscando la manguera sin pensar siquiera me dio un remojón Que vengan los bomberos que me están mirando Que vengan los bomberos que esto es un incendio Que vengan los bomberos que me están quemando Que me estoy muriendo Que me están quemando Que me estoy muriendo Que me están mirando Esto es un incendio Ay fuego Ay cuidado fuego Mulato no me mires más Mira que me consumo Ay fuego Fuego Cuidado fuego Tus ojos son candela Abrazas Carbonium Humor Humor Que vengan los bomberos 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 ¿Quién está mirando? ¡Eso es un incendio! ¿Quién está quemando? Que no estoy muriendo Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que me está mirando Que esto es un incendio Que me está quemando